De Don Mario del Tránsito, Coco, para una partida, ¿eh? ¡Bravo! ¡Bravo, chicos! ¡Bravo, chicos! ¡Bravo! ¡Bravo, chicos! ¡Bravo! ¡Bravo, chicos! ¡Gracias! 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 En las mañanitas me hizo dar de sí, de fe y de fe Con punta tristeza me da recordar Mi lindo te lloro, mi vida creyente Y con mi girar, me atrevo con mi canto Porque mi brazal me ha ocurrido, pues ya Los días lejanos, hay panchas de lindos Las niñas hablas de sol, de queridos Y en las mañanitas me hizo dar de sí, de fe y de fe Con punta tristeza me da recordar Mi lindo te lloro, mi vida creyente Y con mi guitarra, me atrevo con mi canto Porque mi brazal me ha ocurrido, pues ya Bueno, ahora sí, nos despedimos Con este chamamé, un clásico ya Que se titula Pinocho Silva para ustedes ¡Vamos! 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 ¡Vamos!